Muy buenas tigres, aquí estamos en una VG que vamos a ir haciendo de vez en cuando pues alguna VG Bueno, en esta ocasión realmente no es una VG en sí, es una camorra, vale Es la de gravedad cero, si no me equivoco, o porque es la de... Vale, sí, la de gravedad cero Entonces hay que decir que las VGs es que... Ya lo comenté en el último vídeo de arenas, ¿no? Que es que el PvP, la gente es que dice que está muerto Y es que es verdad, está muerto, pero no está muerto por... Mira, la rata voladora sin alas Me cuelo pa' acá, tío Todos los hordas han ido pa' allá, ven... ¡Oh no! ¡Mierda! Pensé que sí, que se habían ido todos pa' allá, pero no Y encima, esto... No sé qué le está pasando últimamente a mi ordenador, tío Que va como más tonto que la leche, tío Bueno, veo que otro Demonhalter se ha venido... ¡Oh, tío! ¡Los palas que se curan! ¡Maldita imposición, tío, de manos! Vale, veo otro... Viene aquí otro... Y viene también otro enemigo Pero bueno, vamos a centrarnos ya en el que estamos aquí en el pala Ya que se ha echado la info Vamos a stunearlos A los dos, justo ahí Y sí, sé que podría manejar mejor al Demon Hunter Tengo que mirarme talentos y aprender bien Y quitarme la corrupción esa, por favor, también Estarían... Mira, toma por... ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Me iba a transformar justo! ¡Me iba a transformar justo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, aquí, aquí Quiero seguir aquí Vale Ahora me encuentro con un pícaro ¿Dónde se han ido los otros dos? ¡Me cago en la leche! Vale, dos segundos, dos segundos, dos segundos, dos segundos ¡Ay, malditos pícaros! ¡De verdad! Todo stun, todo stun, todo stun Ahora, ahora se va a cagar él Se va a cagar Se va a cagar ¿Por qué? ¡No, no lo tengo él! ¡Mierda! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Me mato! Tenía el stun En CD ¡Mierda! Bueno, no pasa nada Es que, es que, es que, es verdad Me han pillado improviso ese Levantamiento Lo que voy a decir ¡Otro más! ¡Me cago en la leche! La verdad es que son muy seguidos, eh Así que, bueno Vamos a ir para aquí ¡Oh! ¿Y este no se ha levantado? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, la cosa es que es También, eh No juego muchas las VGs Porque es que, es verdad Que no sé qué le pasa a la alianza Que siempre, siempre que juego Siempre pierde La alianza siempre está perdiendo, tío La horda siempre gana Eso sí Luego entro con la horda O sea, seré yo que pierdo siempre Por esta, tío Vamos a perder esto, eh Vamos a perderlo Pero bueno Es que, me cago en la madre Lo que iba a decir también antes Es lo de los, los Gealers, tío Es que Mira, me tienen frita los Gealers Y, y Los tanques, ni tan mal, ¿no? Hombre, tienen mucha vida y demás Pero es lo que debería de ser O sea, un tanque Tiene mucha vida Que te cueste un montón Eh Derrotarle Vale, sí Pero Que también te cueste Que, que te meta DPS Y Y unas leches Mierda Todos han venido aquí de nuevo Mierda Ah Dios Eso Lo que estaba diciendo Que Que me parece Que Blizzard debería de Poner ahí un poco de No sé De mano, ¿no? Ya que Siempre ha sido Un tela Un tela Da igual que Que fuera Gealers DPS O lo que fuera Un telita Era un telita Y por eso Los rangos Por así decirlo Tenían habilidades Para Eh Stunear O Realentizar al enemigo O lo que fuera, ¿no? Ya que Cocho es tela Y Tenía menos protección Es lógico, ¿no? Y que un placas Tuviera más Oh Bueno, voy A la altruida Ay, no Que se me ha quitado Se me ha quitado Se me ha quitado La habilidad esa No, no Vamos a perder, ¿eh? Oh, no Espérate, espérate Estamos aquí aventajando Pero lo que pasa Que sí que No estamos cogiendo El cross tuneo Venga, matarlo Matarlo, matarlo Oh, sí Venga, venga, venga Venga, venga Joder, tío Venga ya Malditos Bien, 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 bien Aquí tenemos al pala de antes Pero me voy a ir al Rogue este Joder Bien, bien, bien Esta la vamos a ganar Esta Mira como huye el condenado No, no, no No vas a huir Te voy a matar antes Vale, vale Esta la tenemos ganada Este asalto Vale, vale Bien No, joder Con el guerrero Vale, ya está Ya está Ya está Bien, tenemos ¿En serio que solo tenemos una? ¿Y las demás? Voy a intentar capturar esta Voy a ayudar a este ¡Hostia! Me cago en la leche Esto es lo bueno, ¿no? Que es que dices Buah, voy a ayudar solo a este Que está aquí solo Y de repente te encuentras aquí A 800 más Voy a A pegar al mismo Al pícaro Venga, venga, venga Joder, pero ¿Al pícaro o Al demonjante, tío? Vale, al demonjante Venga Ay, concho Que me estoy equivocando de botón Vale ¿Y el pícaro? ¿Pícaro? ¿Pícaro? Se ha ido Se ha escapado El pícaro Bueno, a ver Si cogemos esta Antes de volar Hay algunos personajes Que no sé cómo lo hacen Que no O hacen una habilidad Para no volar ¿O qué? ¡Oh, el pícaro! ¡Dios! El tauren volador He visto ahí Voy a quedarme aquí Creo que viene También el tauren Vale, vienen dos, ¿eh? ¿Y este creo que es Healer? ¡Oh, un furro! Vale, vale, vale Sí, es Healer Pero veo que no Que es nueve Es nuevecillo Es nuevecillo ¡Ay, no le ha llegado! Vale, tengo el stun Le stuneo ahora Y ya lo machacamos Venga, bien, bien, bien Tenemos dos torres Madre mía Eh... Conseguiremos ir... ¿Quién tiene la bandera? La tiene la gorda Me cago en la leche Voy a ir... Bueno, voy a quedarme aquí Porque en 15 segundos Es lo de la... La gravedad cero Así que voy a intentar ir Para allá Exacto, exacto, exacto Ayudar Pero es que... Ayudar aquí Si ahora todo se mueve Todo el mundo se viene aquí Todos los hordas Vamos a por ellos Venga ¡Pelea! Tío, se han venido todos aquí ¿Eh? Han tenido la misma idea que yo Pero al contrario, tío Yo era como Vamos a defender Y estos han venido ahí a atacar Sabía que iban a venir aquí ¡Sabía que iban a venir aquí! Bueno, también me tengo que equipar más ¿Eh? Y poner talentos más de PvP Y demás Porque los que tengo Son de... Vamos a... Demon Hunter Es verdad No me estoy convirtiendo ni nada, tío A tomar por culo todos ¡Hala! Venga, stuneaos ¡Ay! Me han aturdido a mí también Venga, a volar Ahí, ahí estamos Venga Creo que soy la única ally Que queda aquí Voy a intentar llevarme Aunque sea el Demon Hunter Aunque lo veo Chungo Bueno, voy a ir para allá Todos están yendo para el otro lado Pues yo aprovecho Y me vengo para acá Bien, bien Vamos al druida ese ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresas, madrefaka! Ahí estamos Venga Vamos a conseguir esta torre Pero vamos Que ya hemos perdido Ya hemos perdido una ¡Joder, macho! ¡Qué mal! Vamos Pero ¿Por qué Siempre la alianza pierde? No me... Es que... No sé por qué Pero siempre la ally Pierde Voy a ir a por la bandera Que está ahí en medio Voy a ir por la bandera Que... Cogiendo banderas También Es que... Lo ideal siempre es Coger dos Y defender Pero aquí como defiendes, tío Si en un volado Te vienen aquí Y te pegan la de tu madre Voy a ayudar a este Pero vamos Que no sé si hago bien No puedo atacar Ahora Bueno, voy a intentar Coger la bandera A ver si la consigo ¿Os imagináis? Que me... ¡Buah! Muerte subida Todo el mundo Todos los sardas Han venido aquí Y yo aquí sola Me cago en la leche, tío No puede ser Voy a aguantar Lo máximo posible Me voy a llevar Al guerrero por medio ¡Uy! Que me caigo Que me caigo A ver A ver si me llevo a otro más Venga Al caza Al caza Creo que hay otro más Por ahí Sí, hay otro Otro ali Vale Mucho he durado Mucho he durado La verdad es que la VGA Sí, es complicada Porque tú quieres defender un punto Y normalmente siempre miras O ves Lo que... Cómo va el... Cómo el... El enemigo se va moviendo Y demás Pero es que en esta No, no puedes ver Porque viene un salto de estos Y te tienes que mover ¡Uff! ¡No! Tío ¿Por qué? A mí De verdad Porque me deja... Ah, mira, mira Aquí hay otro Aquí hay otro ¡No! Yo... Pícaro Me cago en la leche, tío ¿De dónde ha salido ese pícaro? No me fastidies Y un druida El druida también ¿De dónde ha salido? Me cago en la leche Si es que están muy bien organizados Están muy bien organizados Me voy a llevar a este por delante De acá A ver si me lo puedo llevar ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Me han dicho Tabulador De verdad No, no me lo voy a llevar Me van a matar antes ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es tan cruel Venga, vamos allá Hombre, lo suyo es al final Ir en compañía con gente, ¿no? O sea Gente que conozcas ¡Pff! Madre mía Aquí ha llovido Un montón de hordas Es que es verdad ¿Dónde están los alis, tío? Están todos pegados Tío Tío, a ver Y cuánta gente Apenas se mataba Peña, tío Está bien A ver, quítate la mierda esa Coño A ver, venga Vamos a quitar este Del medio Adiós Baja, dos segundos Venga, vuela, vuela Vale, uno he quitado Mierda Hay un cazador Ya A la mierda La palmo Uf Madre mía Daño total ¡Oh! Voy segunda en daño, ¿eh? Voy segunda en daño ¡Hostia! Soy la que más daño estoy haciendo en la alis Pero Muertes A muertes con honor Espérate, espérate Aquí, aquí Claro, se lo están llevando todo Toda la Va, hemos perdido Hemos perdido Bueno, gente Espero que las siguientes VGs Sean más entretenidas Y pueda traer mejor Pero bueno, al menos he hecho He sido la segunda En hacer más daño Nivel de honor 28, 23 Así que Intentaré Intentaré mejorar esto Intentaré mejorar esto Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!